La verdad no tengo ni idea, no tendría que haber nada. La verdad que sí, con esto de la pandemia, encima ahora quieren dejar entrar a la gente, va a ser todo un problema, porque ahora por lo menos acá se puede salir, pero si vienen los turistas y todo eso, va a ser más complicado las cosas. Creo que hace varios tiempos están las PASO, ¿verdad? Y calcularía que sí. No. Yo pienso que no, no porque va a ser un año de mierda. Porque no es conveniente, primero por el presupuesto, que es altísimo, ya estuve más o menos informándome, y después porque no es el momento, o sea, por el tema de la pandemia. Muy complicado, nada más que por eso, tienen que ser lecciones más simples, más comunes. Acá lo vamos a ver en la temporada, ya no se respeta nada cuando venga la temporada, me imagino lo que va a ser, está todo mal. Con la pandemia no, si se mejora esto de la pandemia sí, pero si no, no, ¿cómo van a ser para juntarse y votar? Que a pesar de la pandemia se juntaría más gente y lo más reservado sea por el tema de la pandemia, estaría bueno que se atrase. Pero bueno, si no se respeta nada, no hay, no hay, evidentemente, uno que anda a la calle continuamente, te das cuenta que lo estipulado, lo de protocolo, que, ¿cómo es la palabra? Que dispone para la temporada, por ejemplo, ¿dónde están? O sea, lo único que la gente usa es el barbijo, porque después no hay distanciamiento social, no hay respeto por nada. A fin de año, según el presidente, diciembre, enero, aparece la vacuna rusa, creo, pero va a haber tres o cuatro más, creo. Es complicado del lado de COVID y del lado monetario también, porque se gacha mucha plata, el Estado gasta mucha plata al cohete y tendría que ubicarlo en otro lado, por ejemplo, para la gente que sufre COVID u otras cosas. Gracias a Dios, acá no hay muchos infectados, pero tampoco tenemos que querer que lo haya. Que no tiene ningún sentido, realmente tienen que buscar la forma, no sé, de que no sea, que no se haga.